Lo montó Lucas Lambrero, me parece que lo montó, y no me coño la tiro, lo montó Lucas. ¡Pas que salió Macaco! ¡Pas que salió Macaco! Y en su tierra, en su creencia, va a salir Macaco el mestizo. Pero este cobertino es de a caballo y pico. Le cambia de tiro, le dije el lugar para ponerle el chivo. ¡Cant paisano, jiriente, tiempo! ¡Tiempo de que entre al...